Buenos días, Dios les bendiga a todos. Ahora en esta mañana vamos a hacer una sopa de res. Como a ustedes les gusta verme cocinar, les dije así, hagamos una sopita, pero yo quiero estar de por medio porque esta mañana me ha sido así como bien opaco, un poco frío. Entonces tenemos ganas de una sopita casi todo el tiempo, solo gallina y gallina. Ahora una sopa de costilla de res y vamos a ponerla a hervir para que esto despida espuma y cuando despide la espuma nosotros vamos a sacársela y a ponerle ajos y cebolla y otras cositas más que le vamos a poner. Se lo vamos a enseñar cuando ya estemos haciendo eso para que usted vea cómo hacemos nosotros las salvadoreñas una sopa de res. Bueno, ya es hora de ponerle los ingredientes, ya le sacamos toda la espuma a este caldo y ahora le vamos a poner, esta es, aquí van los ajos ya masacaditos y el chile y el tomate y después la verdura. Por ahorita le ponemos solamente esto para que vaya dando sabor y después le ponemos lo demás. Le estamos poniendo la sal. Se ve que le ponemos bastante, ojalá que nos haya quedado muy salada. No, pero, va a quedar buena. Y además está secándose porque, porque la carne este... la carne es bastante. Mira, creo que le ponemos así, este poquito de azúcar, de, de azúcar. De consomé. De consomé. Está bien así, ¿verdad? Sí, así está bien. Sí. Que tenga más sabor a carne que el consomé. Sí, claro. No más el consomé se lo ponemos porque en realidad a veces los animales son muy simples porque las carnes, porque están, su comida casi nada es natural, todo es puro, puro concentrado, puras cosas. En nuestros países el ganado come, la mayoría solamente come zacate, cosas buenísimas para ellos. Bueno, pero aquí pues tenemos que hacerlo conforme, de un poquito más de sabor. Le dejamos así, de ratito les vamos a mostrar más. Bueno, ya estamos listos para, esta carne ya está blandita. Estamos listos para, para ponerle la yuca y el elote a la sopa. Ya lo demás ya lo tenían y el repollo se nos olvidó. Una sopa de res, lo importante es el repollo, pero se nos olvidó. Y bueno, ya se nos olvidó, ya que, ¿verdad? Entonces solamente hay que ir hablando de marido. Bueno, ahora sí, este es el último ingrediente para la sopa. Los esgotitos. Esto ya es lo último que estamos haciendo por esta sopa. Este es el plátano. Los plátanos tenían que ser un poquito más verdes, pero no habían verdes. Este es el cilantro. El apio. Para que huela mucho. Y también le pusimos zanahoria, como que es sopa de gallina. Pero, pues, ahí se va. Y este es el whisky, lo es ayote, como usted le quiera decir, pero mira, es un whisky. Salió la huella bien llena con tanta verdura. Pero siempre digo, no es que nosotros seamos comedores de verduras, sino que hay que hacer el ánimo. Ya con un poquito de sabor a carne la comemos. Dios le bendiga a todichita, mi linda gente, que me dan esos corazones tan lindos. Dios me los bendiga mucho. Me les colme tantísimas bendiciones. Me les dé los deseos de sus corazones, sean concedidos. Y, bueno, orando siempre unos por los otros, porque los tiempos están apremiantes ya. Y hay que esperar al Señor con todo nuestro corazón. Y siempre diciéndole al Señor que guíe nuestros pensamientos, nuestros pasos, para poder llegar al final de esta carrera que tenemos todos. Dios me los bendiga. Esta sopa ya estuvo. Ya vamos a servirla. Aquí vamos a sacar. Ay, ya le puse. Ay, amica. Y me encanta mucho la yuca. Una vez al año está bien que comamos la sopa de res, pues, para que no, a veces no nos hace daño. Este es el plátano. También me gusta muchísimo el plátano. Este, unos peditos de zanahoria. De todo tiene, tiene, hay mucha carne. Eso sí no quiero. ¿No quieres carne? Ay, déjenmelo a mí. Un pedacito. Déjenmelo a mí. Un pedacito, pero no mucho. Qué rico. Ay, sopa quiero. Yo más que todo quiero sopa. Miren, los esgotitos no los hay, eh. Aquí están, ¿ve? Ahí tiene encima. Sí. Bueno, ya con esto, Vicente, para mí, eso es hasta mucho. Esto, Vicente. Dios les bendiga. Esta es una bendición que el señor preparó en este día. Y, bueno, no tenemos otra cosa más que hacer que es cocinar y comer. Yo digo cocinar, por lo que hago muy poquito, pero Silvia está cocinando y yo estoy ayudándole. Le encaseo un poquito. Gracias, porque así bien me deja ayudar un poquito en esto. Porque ese es el deleite de mi vida. Dios les bendiga a todos. Regálenme muchos corazones para que estén más felices de lo que estoy con ustedes. Muchos comentarios. Dios me los bendiga a todos, a todos. Bendiciones. Bendiciones.